Serem llamando. Necesito limpiarme. Tienes razón. Oiga, ¿hay algún lugar donde mi amigo pueda asearse? ¿Puede llevarnos a alguna parte? ¿Eh? ¿Sabes? Podríamos comprar algo de ropa para estar limpios. Sí, está bien. Así no puedo tomar el avión. Ay, por favor. Contesta el teléfono ya. No, solo seré. Aló. ¿Kusay? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? Estaba preocupada por ti. Digo, estábamos preocupadas. No te preocupes. Aquí todo está muy bien. Cuéntame, ¿qué pasó? Hablaremos cuando regrese. Kusay, dime la verdad. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Qué me podría pasar? Estoy bien, ya te lo dije. Tranquila. Espera, Zeynep quiere hablar contigo. Sí, está bien. Aló, Kusay. Tenía mucho miedo por ti. ¿De verdad estás bien? Dios mío. ¿Qué es lo que te pasa? Estoy bien, en serio. No me falta ni un dedo. No hay nada de qué preocuparse. ¿Qué pasó? Dime, ¿acaso fue Ferat? Sí, pero también no. ¿Cómo es eso? Te lo diré cuando regrese. Olvídalo por ahora. De acuerdo. ¿Cuándo volverás? ¿Pronto? Con Ali tenemos que hacer algunas cosas antes de subir al avión. Creo que volveremos esta noche. Les mando un beso a ambas, ¿está bien? Nos vemos. Sí, está bien. Cuídate. Te mando un beso. ¿Qué dijo? Que cuando regrese hablaremos. Todo lo que pasó es culpa tuya. ¿Cómo me mandas a la estación de policía? Sabía que eras tan estúpida. Nos dijeron que tendríamos que ir con ellos para interrogarnos, señor. Lo siento, pero tendremos que ir. Volveremos. Ahora ve por la lápida. ¿Qué pasará conmigo ahora? Yo no quiero nada más contigo, Simai. Pero yo le puedo ayudar con alguna información. Yo sé cosas sobre Kusei y Gunei que usted no conoce. No sabes nada que yo ya no sepa. Kusei estuvo en la cárcel para proteger a su hermano. Asumió los cargos, Gunei. No lo sabía, ¿verdad? Eso nadie lo sabe. ¿Aló? ¿Hola? Espere un momento. Tendré que llamarlo luego. Está bien. Lo siento. ¿Quieres agregar algo más, Barich? No, ya lo hablamos todo. Entonces firmemos el contrato cuando todo esté por escrito. No podría decirte lo feliz que estoy en este momento. Es un honor para mí trabajar con el holding Katmanoglu Sinaner. Me gustaría decir algo humilde, pero temo... Temo que te lo creerías. Prometo hacer lo mejor para todos. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Tú también. Estoy muy contento de haberte conocido. Nos veremos con más frecuencia ahora. Nos veremos pronto. Hasta luego. Nos vemos. Hagamos algo esta noche. Está bien. Buena idea. Zeynep. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? No me avisaste que vendrías. Estabas en una reunión. No quería molestarte. Zerem, toma. Estaré en Azgabat durante dos días la próxima semana. Está bien. Fíjate en mi agenda si podemos planear algo con Sumer. Bien. Organiza la reunión con su asistente de acuerdo a sus horarios. Hablaré con Zerem sobre ese tema. Espero su llamada, señorita. Trabajamos muy bien. Así fue. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos en la noche. Por supuesto. Llámame. Adiós. Adiós. ¿Por qué no pasas? Tomemos un café. Tengo que irme. Kuzi regresará pronto de Mersin. Entonces se resolvió ese asunto. Qué bien. Así es. Me pregunto qué habrá pasado. ¿Ustedes están saliendo todavía? Zeynep, lo siento. Tengo que volver al trabajo. Nos vemos después. Claro, está bien. Vuelve a tu trabajo. Yo ya me iba. Nos vemos. Zeynep, no te vayas. Buscamos diseñadores de la empresa de cerámica para el Medio Oriente. Me gustaría hablar contigo. Bueno, ahora estoy muy contenta con mi trabajo. Pero gracias por pensar en mí. Nos vemos. Que estés bien. No te preocupes más por Kuzi. ¿Ves? Ya todo se arregló para él. Se deshizo de Simai. Y ahora comenzó una nueva relación con Zeynep. Está muy bien. Hace una escena solo para llamar la atención. Estoy muy segura de eso. Ven, Kuzi. Oye, entremos. Vamos. Muy bien. Oye, Lee. Creo que deberías hablar con Demet. Ella realmente comienza a creer que hay algo entre nosotros. Está bien. Me encargaré mañana. Le daré mi atención completa a todo el fin de semana. Yo creo que le falta un poco más de atención. De lo contrario. No te volverá a mirar más a la cara. ¿A quién? ¿A mí? ¿Podrá resistirse a esto? ¿Se resistirá a esta carita? ¿Quieres apostar? De ninguna manera, hermano. No hay nada que tú no puedas lograr. Entra. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas, hijo? Estábamos preocupados. Un comité de bienvenida. Qué bonito. Gracias. No bromees. Estábamos preocupadas. Muy bien. Aquí estoy. Ya llegué. Adelante. Entren, por favor. Bienvenido, hijo. Gracias, mamá. Por favor, pásale. ¿Por qué no hablaste acerca de Ferat? Me alegra verte, mamá. No te habría enviado solo de haberlo sabido. Cálmate. Ya está todo bien. Tranquilo. Hola, tía Hana. Un gusto verla. Hola, tío Sami. ¿Cómo están todos? Nosotros no dijimos nada. Fue Gunei quien llamó y le contó a tu mamá. No te habría enviado solo de haberlo sabido.